Ya está sonando el requino con música campirana Del Beto los armadillos de Rigodete no lo afan Con el grupo uno más uno y empezamos la parranda Ya se hizo la borrachera tocando varios corridos Está muy bueno el desmadre cantando, pegando de gritos Bailando con las guachitas, esas que tienen estilo Andamos bien enfiestados Y sin ningún compromiso Cien por ciento acelerados y mandamos este aviso Si a casa no hemos llegado, tomando amanecimos Y que siga la parranda Rigo Flores Junior Y el puesto los armadillos Y el preferido grupo uno más uno Se puso buena la peda, un trago hacía falta Estamos ya bien prendidos, disfrutando la parranda Todo el día y toda la noche, hasta que sea madrugada Y al cabo mundo ahí te quedas Dice un dicho conocido Billetes hay que gastar A tomar vino venimos La vida hay que disfrutar Por eso hay que divertirnos Andamos bien enfiestados Y sin ningún compromiso Cien por ciento acelerados Y mandamos este aviso Si a casa no hemos llegado Todas nos amanecimos